Muy buenos días, hoy es el segundo día post cirugía, vamos a decirlo así, o 24 horas después, ahora mismo acabo de comer, entonces tengo una presión fuerte en el pecho, porque la comida va bajando y al tener un bypass ya, nuestra boquita del estómago es muy chiquitita, entonces al tener los implantes detrás del músculo, presiona mucho más el tórax, entonces hablar se hace muy dificultoso. Sobre la respiración. El cuerpo reh którego dejo con el agua. ok i i i i i i i i i aquí tenemos la segunda bueno la segunda no la primera comida caliente una sopa de cebolla con un poquito de verdura yo creo después tenemos una patita de pollo un poquito de arroz un pimiento a la plancha y un tomatito y para acompañar un pan un yogur típico turco a irán que es muy saladito un chupito de agua que es muy normal aquí en turquía un vasito de yogur que sirve en el agua también hay botellas pero esto es como lo más lo más usual que se usa aquí pero vamos a comer ah bueno amiga ahora vamos a enseñarte el chocolate vamos a enseñarte que por cierto cuando vayas a operar te tienes que comer mucho 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 carbohidrato es muy importante para tener energía nada de dieta ahora está aquí mi querido esclavo marido me va a levantar y te va a enseñar cómo tiene que hacer de sergio vale y por lo mejor amiga no puedo creer minas mía lo que es esto amiga me imagino las tías son dos veces más pero igual en mi vida pensé tener unas tetas se caiga la risa bueno ahí va a poner clic para allá no hace falta poner el tipo de polvo y nada más cuidado primero las piernas quita uno y ahora va a quitar el cojín negro enseñale el cojín para que vea cómo es eso es maravilloso entonces ahora lo que va a hacer es poner su mano mira cómo vas ahí me coge la pierna y ya está y yo no hago nada en verdad hay que grabar a los como te limpio chucho sí ahora para no hacer esfuerzo en la barriga las piernas mirada al frente y ya mirada al frente para no marearte para no marear y listo mira lo que es esta cinturita amiga ni con 15 y vamos a cepillo aquí yo no puedo empujar hay un mini esto no exacto para evitar dolores posteriores entonces vamos a hacer aquí aquí ahí puedes poner ahí yo me hablo de patillas y Chris de rodillas y pide un de marrimones y me va a oler el coño 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 esto yo no lo puedo hacer imposible entonces ahora me va a quitar la compresa espera, espera, espera no, esta la estamos acostumbrada vale y y te Y ahora para levantarte No te levantes con la barriga Sino con la pierna Solo la pierna Y ya está Que cuando te limpies No te estiren Sino lo justo Porque tira de chocho Entonces Ahora cerro adelante Ves que los drenajes Si los abro así Me tira Entonces lo que estamos haciendo Es cruzarlos Me pone primero la compresa Bien enganchada al culo Exacto Así Me baja bien la faja por detrás Y por delante Que es muy importante Que esté bien estirado Porque si no No agarra aquí Exacto Entonces El drena así Y Tiene que poner otra vez Y esto es todas las veces Cada vez que voy a hacer pipí Bueno Hasta el martes Ya el martes Voy a tener otra faja Listo Ahora Me lavo las manos Y ya está Y ya está